Se muy bien todo lo que ha pasado Y que también mucho daño he causado Ya no sé qué hago aquí Y es que hace tiempo tú te fuiste de mí Estás presente pero no estás aquí Muero por dentro aunque me vea feliz Y no sé si seguir Ya no sé qué hago aquí Y es que hace tiempo tú te fuiste de mí Estás presente pero no estás aquí Muero por dentro aunque me vea feliz Y no sé si seguir Ya no entiendo nada No sé qué pasará Un vacío por dentro Por fuera fatal Quisiera al tiempo Darle marcha atrás Te vas y no entiendo Qué es lo que hice mal Y no sé si de verdad fallé Si algún día yo te enamoré Si mis besos sanaron tu piel Lo contrario solo te dañé Estoy mal y ya no puedo más Dime algo hazme razonar Es que en serio no puedo aceptar Que hace cuento le llegó al final Estoy muriendo por dentro Pues no estás a mi lado Ya no hay motivo Si contigo no voy de la mano Preso de mi arrogancia Me encuentro atrapado Esto me mata poco a poco A donde te has marchado Sé muy bien Todo lo que ha pasado Y que también Mucho daño he causado Ya no sé qué hago aquí Y es que hace tiempo Tú te fuiste de mí Estás presente Pero no estás aquí Muero por dentro Aunque me vea feliz Y no sé si seguir Ya no sé qué hago aquí Y es que hace tiempo Tú te fuiste de mí Estás presente Pero no estás aquí Muero por dentro Aunque me vea feliz Y no sé si seguir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!